Hola, hola, chicas. Espero que todas ustedes se encuentren muy bien y bienvenidas a este segundo día de campamento. Aquí ustedes me ven con el plato servido, pero los niños ya habían desayunado. Primero les dimos a ellos y luego ya mi hermana y yo nos estábamos preparando el nuestro. Y después de que estuvimos ahí un rato en la fogata, mi hermana se fue con todos los niños al lago y me quedé yo sola. Así es de que acompáñenme para ver qué es lo que estuve haciendo mientras me dejaron solita. Bueno, chicas, déjenme voy a colgar estas sudaderas. Pues nada, que me toca hacer de comer. Mi hermana fue a su troca porque, ¿cómo se dice? Este... Fue a cargar su celular. Ya ven que les había comentado que en este espacio que rentamos no hay electricidad. Pues me va a tocar hacer de comer unas hamburguesonas, amigas, y ya tengo que empezar a revolver todo lo que es la carne para que se quede ahí sazonándose un buen rato. Los niños ya se fueron nuevamente a nadar al lago. No sé, a lo mejor vamos allá con ellos antes de que se regresen. El clima no está muy agradable, pero aún así ellos quieren estar en el lago. Entonces, pues mi hija María se fue con todas las niñas. Y bueno, pues nada, amigas, hay que dejarlas que se pasen un buen rato en lo que nosotros estamos aquí alistando. Me voy a poner a limpiar aquí un rato y a preparar la carne también. Bueno, vamos a ir a lavar todos estos trastes, amigas. La otra taza. Este contenedor, amigas, estaba lleno de uvas. Y déjenles cuento que anoche se nos olvidó meterla a la casita. Y pues los mapaches se dieron un manjar con las uvas. Abrieron el contenedor y se tragaron todo. No dejaron, pero que sin nada de uvas. Vénganse, vamos a lavar trastes. Y bueno, amigas, hay algunas malas noticias. Una es de que la carne para las hamburguesas todavía no está descongelada. Trajimos dos, una grande y una chica. Y esta, la grande, todavía no está bien descongelada. La vamos a dejar ahí afuera. Es que las teníamos en las hieleras. Con harto hielo. Entonces, vamos a cruzar los dedos para que esa carne se vaya descongelando. Y yo traje pechugas de pollo. Este voy a hacer de dos. Voy a hacer pollo con brócoli en la cazuela. Y voy a tratar de hacer unas brochetas también con este de puro, de puro pollo, amigas. Porque no hay lo que llevan las brochetas. Que ya sé, amigas, ya sé que van con esto y que el otro, pero no hay. Y como no hay, que les he dicho yo siempre, vamos a trabajar con lo que hay. Van a ser puras brochetas de pollo. Y ni siquiera sé que... ¿Cómo se dice? Ni siquiera sé qué condimentos he hecho mi hermana. Creo que no he hecho nada más que pura sal. Entonces, pues ni modo, amigas. Cuando uno anda con hambre, todo le sabe a uno bueno. Entonces, voy a hacer las que pueden brochetas y las otras en la cazuelita. Y pues a ver qué sale. Ahí voy a estar ideándole a ver qué sale para la comida. Como los niños andan en el lago nadando, ya saben, amigas, que cuando uno sale del agua, uno sale hambriado queriendo comer lo que tengan a la mano. Así es de que... También tenemos para hacer hot dogs. Entonces, pues bueno, si no son hamburguesas, no les va a hacer falta un hot dog o este pollito también. Así es de que... Ay, que por cierto, ahí tengo mi proteína que me la tengo que tomar. Me traje solamente dos. Ayer me tomé una y hoy me voy a tomar otra. Y voy a dejar los pedazos así. Estas brochetas... Es que, miren, amigas, tuve que lavar estos palos. Estos palos son los que usaron los niños para... ¿Cómo se dice? Para los... Para quemar los bombones. Por eso están nejos, miren. Porque ya están usados. Ya los lavé. Ahorita los lavé. Sí. Pero, pues ya ven. No falta el delicadito que diga... ¡Ew! Yo no los quiero usar. Pero yo sí. Yo voy a hacer unos... Así, miren. Pollito a las brasas. Y quien quiera que agarre y que no, pues que pase hambre. Porque yo no. ¿Verdad? Y vean. Va a ser una brocheta deliciosa. Y aparte, pues ya saben, amigas, que yo tengo que comer mi buen porcentaje de proteína. Así es de que ahorita que venga mi hermana aquí y vea esta tremenda brocheta que estoy haciendo, va a decir... ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero bueno, aquí voy a tener... Yo creo le voy a poner... ¡Ay! Pues yo creo le voy a poner con mostaza y sal. Que diga no mostaza, mayonesa. Es que mi hermana no trajo ni un condimento, amigas. Yo creo que de puro milagro trajo la sal. Que porque dijo que yo estaba a cargo de empacarlo de la comida. Y yo achis, achis, los mariachis. Y bueno, amigas, así es como va el asunto. Aquí están estas... Las brochetas. Estoy asando este pollito aquí aparte. Y tuve que improvisar. Le tuve que poner mayonesa a este pollo para que agarre un poco de sabor. Porque ya busqué y busqué y no hay sal, amigas. Esta es la única sal que trajo mi hermana. Háganme ustedes el favor. Y esta la voy a reservar para la carne de la hamburguesa. Que yo creo que solamente voy a hacer esta. Esta se va a tener que esperar porque no creo que se alcance a descongelar. Y voy a meter esto a la refrigeradora. A que se quede ahí a temperatura ambiente. En lo que prendo el fuego. Porque ya vi que anda una mosca. Fíjense que lo curioso de este lugar, amigos. Es que sí hay uno que otro zancudo. Pero moscas es muy rara la que he estado yo mirando. Pero bueno, ustedes saben que cuando son lugares así, fumigan. Y yo creo que eso es que tienen ya aquí todo bien fumigadito. Porque la verdad no he visto ni hormigas ni moscas. O sea, ustedes pueden ver, vean cómo está la carne, el descubierto y todo. Y no se ve ni una sola mosca. Vean, el refresco aquel está destapado también. Y no se ve ni una mosca por ningún lado, amigos. Entonces, 10 de 10 quiere decir que este lugar lo tienen bien fumigadito. Bien, este, 10 de 10 para la clientela. Y bueno, aquí está el pollito, si no lo sé. Vamos a lavar estos vegetales porque también los voy a preparar. Ahorita nada más que está el pollo, retiro el pollo. Y voy a freír estos vegetales ahí. La verdad, estos yo nunca los he preparado. Son de mi hija. No sé ni cómo se los quiera comer, pero yo voy a ir de metiche a dorarlos. Aparte de que no tienen muchas opciones. Ya ven que les digo que mi hermana no trajo condimentos. Entonces, van a tener que aguantarse que los prepare a como Dios me dé a entender. Aquí está el brócoli. Y los vamos a partir y vamos por agua. Porque aparte de todo, amigas, hoy no. Puras tragedias. Tenemos que estar yendo al agua. Hay una toma de agua allá en unos bebederos. Ahorita les voy a mostrar para que vean. Pero primero hay que, pues, picar el, picar todo esto, amigas. Picarlo en trozos pequeños para guisar un poco en la estufa. A ver quién de los chiquillos come. A ver si les gusta el brócoli. A mis hijos les gusta el brócoli crudo con, con aderezo ranch, pero no trajimos aderezo ranch. Bueno, chicas, ya regresé de traer agua. Vamos a darle una meneada a la verdurita. Un poquito, amigas, porque la verdad estamos chaffeando hoy en día. El pollito ya está. La verdad ni lo he probado a ver qué tal quedó de sabor con la mayonesa. Pero, les digo la verdad, huele rico. Para estar así preparado como está de carreriado y todo, la verdad sí está rico. Y, voy a regresar el brócoli aquí donde lo partí. Porque primero quiero satear, quiero guisar las cositas estas porque se ve como que están duras. Estas que creo que son sweet peas, algo así se les dice. Y, son las que voy a cocinar primero. ¿Cómo ven ustedes que mi hermana se fue y yo ni en cuenta? Yo pensé que estaba ella en su troca. Y, ya me asomé y no está. Creo que se fue para el lago donde andan los niños. Y, yo de ingenua dije, ha de estar en su carro cargando el teléfono. ¿Cuál? Creo que ni el teléfono se llevó. No sé. Porque ni cuéntame de cuándo se fue. Alguien llegó. Creo que van a pasar por aquí. Miren, traje dos de zanahoria, bebé. Les voy a poner a darle una enjuagadita para que de ahí estén comiendo. Ay, amigos, es que cuando uno sale a la naturaleza así, tiene uno que estar improvisando con todo. Siempre se le andan a uno olvidando cosas. Siempre. No puede uno llegar a un lugar y que no se te haya olvidado por lo menos una cosa. Para que de aquí estén agarrando zanahorias. Y, pues, yo creo que ya, amigas, ya nada más cocino el brócoli. Y, pues, yo creo que ya, amigas, ya nada más cocino el brócoli. Y, pues, yo creo que ya, amigas, ya nada más cocino el brócoli. Y, pues, yo creo que ya está. 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 Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Y, pues, yo creo que ya está. Y, pues, yo creo que ya está. Y, pues, yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está.